Gracias. Nos vamos al móvil de Carolina. Adelante, Caro, te vemos. Así es, la isla de nuestro puesto habitual. Y nos encontramos con vecinos de barrio Güemes. Como dicen los jóvenes, alta polémica. Lagarto se lanzó y se puso sobre el tapete hace ya un par de días cuando se habló del proyecto que involucra a la Municipalidad de Córdoba y al Gobierno de la Provincia de Córdoba. Hablamos del denominado Portal de Güemes. Toda esta modificación que se quiere hacer a nivel estructural en esa zona de la ciudad. Y los tenemos aquí, nuestros vecinos ayer estuvieron manifestándose en el barrio, cortando en las calles. Y me imagino, Leo, que en realidad la bronca, por así decirlo, es que ni municipio ni provincia le preguntó a los vecinos de Güemes si querían estos cambios. Exactamente, sí. Lo que nosotros estamos exigiendo es que nos involucren en la discusión, al menos de un proyecto, porque hay intereses, digamos, obviamente que no necesariamente pasan por los intereses mercantiles o el rédito económico que puede tener lo inmobiliario, sino tiene que ver con la calidad de vida que involucra, digamos, las voces de los vecinos. La verdad que sentimos que se está avanzando sobre un proyecto y que no se está teniendo en cuenta ni los intereses de los vecinos de barrio Güemes, ni tampoco se están teniendo los intereses de los artesanos que hoy en día están asentados sobre la cañada, que son más de 200 puestos, y que no se sabe si peatonalizan, porque dentro del proyecto está la peatonalización de la calle Belgrano y desde ahí liberar la cañada, qué va a pasar con estos artesanos, digamos. Viviana, vos como integrante del centro vecinal, me imagino que los reclamos de los vecinos es, vive, qué vamos a hacer, qué va a pasar con nuestro barrio. Eso pregúntense, todos los vecinos. Sí, sí, sí. Pero bueno, que le tienen que dar nuestra apuesta a lo que está pasando ahora. Está muy desesperada la gente. El tercero está buscando por todos los medios a ver qué soluciones da. Bien, y desde la provincia, ¿en algún momento sería planteado desde el municipio? Miren, vecinos, este es el proyecto, arrancaríamos tal fecha, ¿qué opinan? No, 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 la verdad que nos han venido pateando de un lugar a otro. Hemos ido a la municipalidad y nos dijeron, no, esto es una cuestión de la provincia. Fuimos a visitarlo a Rey, que es el secretario de Planificación. Nos dijo, no, nosotros ponemos la plata, pero sería una planificación y una jurisdicción de municipalidad. Nosotros como centro vecinal no estamos en contra de que se mejore, que se renueve. La verdad que nos parece bien. Lo que pedimos es que nos sentemos a discutir. Inclusión. Inclusión, porque por ejemplo, los vecinos de Güemes no tienen un puesto en la feria. No tenemos puesto y esto es una cosa que obedece también, me parece que no se nos ha metido en las discusiones y bueno, para que no oprimen solamente los objetivos económicos o inmobiliarios, sino que estén otros objetivos también asentados, al menos la base, la discusión. Bien, Leo, Vivi, muchísimas gracias por haberse acercado. Bueno, Lagarto, este es el planteo, la verdad que esperemos que seguramente las partes que participan del asunto le consulten a los vecinos, por supuesto, frente a esta situación. Hay preocupación, por supuesto, de cuál va a ser el desarrollo en general y esperemos que los inviten en algún momento a esta mesa que deberían ser los vecinos de Güemes uno de los principales partícipes de esta mesa de debate. Está bien, está bien. Bueno, me parece atendible lo que dicen muchachos que no están en contra porque por lo menos lo que hemos conocido nosotros me parece que favorece al barrio, lo va a favorecer. No sé en detalle cuál sería la cuestión perjudicial. En principio, me parece que lo va a favorecer porque va a transformar esa calle Belgrano en una arteria peatonal, van a sacar el trollera ahí. Bueno, ahora, si hay algún perjuicio, estaría bueno que lo reciban y que lo resuelvan. Incluirlos, claro, incluirlos en la mesa de debate. Tampoco pueden detener el avance, las mejoras por algún pequeño interés sectorial. Habría que ver, le viene bien a todos. Hay que valorar el interés general por sobre el particular. Bueno, muchas gracias, Carolina. Volvemos en un ratito con el móvil.